Curiosidad, es instinto natural que nos impulsa a buscar información e interactuar con el mundo que nos rodea y con los demás. En este capítulo saciaremos tu intensa curiosidad del universo. El universo, la ciencia lo define como todas las formas de la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Increíble que una palabra contenga esa definición, así de impresionante, te llevaremos a través de un viaje con las 10 intensas curiosidades del universo. Todos estamos familiarizados con nuestro planeta, el amanecer es el momento en que termina la noche y empieza el día. Aquí en la Tierra, el amanecer ocurre en unos 3 minutos aproximadamente. Pero sabías que en Mercurio, el amanecer tarda 16 horas y 13 minutos. Esto se debe a la velocidad a la que rota Mercurio. De hecho, en Mercurio, un día dura 2 años. Número 9 El texto planetario más antiguo que se conserva es la tablilla babilónica de Venus, que trata de una lista de observaciones del planeta Venus del siglo VII a.C. Así como lo oyes, este texto es tan antiguo que para esa época todavía no se inventaba el papel. Así que los babilónicos registraron los movimientos del planeta Venus en tablillas de arcilla durante el reinado del rey de Babilonia, Ammilsaduga. Número 8 La radiación cósmica de fondo es el resplandor y el calor del Big Bang. El evento trascendental que puso en marcha nuestro universo hace 13.700 millones de años. Este eco cósmico existe en todo el universo y sorprendentemente podemos usar un televisor antiguo para vislumbrarlo. Cuando un televisor no está sintonizado en una estación, se puede ver el ruido blanco intermitente. Alrededor del 1% de esta interferencia se compone de radiación de fondo cósmico, el resplandor de la creación. Así que cada vez que tu televisor se quede sin señal, recuerda que una parte de esa interferencia es el eco del nacimiento del universo. Número 7 Sagitario B Es una enorme nube molecular de gas y polvo que flota cerca del centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de la Tierra. 463.000 millones de kilómetros de diámetro y sorprendentemente contiene 10.000 millones de billones de billones de litros de alcohol. El alcohol vinílico en la nube está lejos de ser la bebida más sabrosa del universo. Pero es una molécula orgánica importante que ofrece algunas pistas sobre cómo se producen los primeros componentes básicos de las sustancias formadoras de la Vida. Número 6 Los astrónomos han descubierto el diamante más grande conocido en nuestra galaxia. Es un bulto masivo de diamantes cristalizados llamado BPM 37093, también conocido como Lucy, por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Lucy, que se encuentra a 50 años luz de distancia en la constelación de Centauro, tiene unos 40.000 kilómetros de diámetro, mucho más grande que el planeta Tierra, y pesa 10.000 millones de billones de billones de kilates. Número 5 Mientras que la Tierra y los otros planetas dentro de nuestro sistema solar orbitan nuestro Sol, el Sol mismo está orbitando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al Sol le toma 225 millones de años realizar un círculo completo a la galaxia. La última vez que el Sol estuvo en la posición actual, el supercontinente Pangea estaba a punto de comenzar a romperse, y los primeros dinosaurios estaban apareciendo. Número 4 Número 4 Nuestro Sol es esencial para nosotros, el centro de nuestro sistema solar y nuestra fuente de luz y energía. Pero es solo una de las muchas estrellas que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Las estimaciones actuales sugieren que existen alrededor de 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Número 3 Nuestros cerebros son objetos notables, complejos, con 100.000 millones de neuronas, un cuatrillón de conexiones, y todavía sabemos muy poco sobre cómo funciona esta supercomputadora orgánica. Pero sabemos que el cerebro humano es lo más complicado que hemos descubierto hasta ahora. Nos está el poder de formar el lenguaje, la cultura, la conciencia, la idea de uno mismo, la capacidad de aprender y comprender el universo, además de reflexionar sobre nuestro lugar dentro de él. Número 2 Tres cuartas partes de la materia normal en el universo es hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más ligero que existe y más abundante en el universo. Su átomo está formado por un protón y un electrón. El hidrógeno es el principal componente de las estrellas. Esto explica su abundancia en el universo. Número 1 Esto puede sonar fantasioso, pero la realidad es que casi todos los elementos que se encuentran en la Tierra se crearon en el núcleo ardiente de una estrella. Por lo tanto, nuestros cuerpos están hechos de polvo de estrellas. En palabras de Carl Sagan, el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestras tartas de manzana. Se fabricaron en el interior de las estrellas que colapsan. Estamos hechos de material estelar. Si te gustan nuestros videos, háznoslo saber con un comentario. Regálanos un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más contenidos, suscríbete y activa la campanita para seguir saciando tu intensa curiosidad.